Le damos agradecimiento al alcalde Gustavo Acevedo por mantener las calles, por darle mantenimiento y tenerlas recuperadas hoy que están haciendo este programa. Es muy bueno porque ayuda al mantenimiento de los vehículos que ocupamos, como por ejemplo mi persona que ocupo la moto para trabajar, que es mi Cuma. ¡Gracias!